...total codificada, donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizate DC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. La noche te rompe la copa, vendiendo ilusiones. Dejándote retazos de sueños por los rincones. Un buen mediodía. Ha llegado el frío, digamos hasta ahí, pero es un frío importante. Se ha ido la humedad, la lluvia y uno mira también los tender, los patios. Podemos tender la ropa hoy porque realmente hay sol, hay viento. Bueno, ha cambiado el tiempo en el sur de la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos preparados para compartir esto que llamamos TVS Noticias y que inicia así. Vamos a hablar de las reuniones paritarias. En este caso, PSN, AT dialogaron con el gobierno provincial. Sigue siendo el mismo el eje. El laboratorio provincial, el LIF y la producción que se duplicará con respecto al 2023 de repelente y empezar a repartir en lugares donde se necesita. Por supuesto, nosotros estamos con esto. ¿Cómo estará el tiempo? Empezamos a ver camperas, nos empezamos a abrigar. ¿Cómo sigue el fin de semana? La mirada y la crítica por parte de los concejales de la oposición aquí en la ciudad te refirma con respecto a los trabajos que se tienen que hacer en obras públicas. Vamos a hablar un poco más también de lo que sigue, de lo que viene. Vamos a hablar de lo que pasó en Melincué y entre Melincué y Carreras. Día Mundial del Sueño. Sí, vamos a hablar de eso con Luciano Pomilio que llega. Y quien llega también es Pablo Piermarini para repasar lo que sucedió anoche en fútbol de la región. Se planteó una polémica en el Consejo Deliberante de Venado Tuerto entre la oposición y los concejales oficialistas. Hablamos del tema y tenemos la palabra de ellos. Pasamos por la localidad de Chañal, Fede Valle habla de la visita de la Ministra de Salud, Silvia Ciancio. Las reuniones paritarias, la propuesta del gobierno y los gremios que se van sumando a esto que sigue siendo uno de los temas del verano, todavía no terminó, estará terminando hoy, claro, B21. El tema es, bueno, la citación de gremios como ATU-PCN. Allí el gobierno planteó a través de la palabra del Ministro Olivares qué es lo que puede, la idea de también ir remunerando mejorías mes por mes. Y nosotros, a modo de síntesis, proponemos la palabra del Ministro de Economía, Pablo Olivares. Retomando, digamos, el diálogo que comenzó ya en enero, repasamos lo que hemos ido desarrollando en el campo salarial. Como se abonó el viernes pasado, se completó lo que había sido la cláusula de actualización del año 2023. Expusimos la situación económica, las circunstancias que atravesamos a raíz de este contexto nacional. Las cuestiones que hemos dialogado con el gobierno nacional y que realmente dificultan, nos están dificultando las negociaciones paritarias, porque también tiene ese aspecto. Si bien en el caso de la Administración Central no lo tiene, está complicando la paritaria docente lo que ha sucedido con el FONID. Después de ese diálogo, bueno, expusimos las posibilidades que era lo que estábamos viendo y que en este raíz paritario de este mes estamos exponiendo a distintos sectores cuáles eran las posibilidades de masa salarial que podíamos contemplar, que la imprensibilidad que estamos teniendo en términos de recursos, por la evolución que están teniendo los recursos comparados con la evolución de la inflación en virtud de una recesión que ya es bastante densa. Lo que hemos planteado es la posibilidad de abordar incrementos que vayan recomponiendo de manera mensual los salarios y abocarnos de esa manera como una mejor forma de poder ir ajustando a la realidad tanto que parte del gobierno como parte de los trabajadores sin tener que andar definiendo plazos largos que de alguna manera puedan jugar en contra de las expectativas de uno y de las posibilidades de otro. Ahora, ¿cuáles serían? A ver, en el tema de los incrementos, en realidad lo que planteamos es la posibilidad de construir para el mes de marzo un incremento y sentarnos a dialogar de forma inmediata para un incremento para abril, de manera tal que nos permiten ir viendo qué posibilidades tenemos. Bueno, respecto a esa cuestión fue entendible. Después, cuando empezamos a tratar de construir una posibilidad de incremento para marzo, que es un poco lo que venimos dialogando con los otros sectores, también se pusieron las posibilidades de cómo componer esos incrementos. No queremos de alguna manera, dado que se ha abierto la posibilidad de un cuarto intermedio para continuar lo que abordamos hoy, tratamos de mantenerlo en ese espacio, pero lo que sí podemos decir es que se han puesto a disposición las posibilidades de hacerlo, la flexibilidad de aplicarlo de manera tal que llegue de mejor forma al bolsillo del trabajador, las distintas particularidades que tiene hacia adentro el escalafón de la administración pública y por eso un poco nos hemos llevado a la tarea de ver distintas posibilidades de cómo componer un incremento para el mes de marzo. El LIF es el laboratorio de producción de medicamentos que tiene la provincia de Santa Fe, es público, significa que todo lo que produce además será repartido en diferentes salitas, en los zancos, en los hospitales, de manera gratuita. El tema dengue es un tema indudable que requiere que el LIF también siga produciendo el repelente que se reparte de manera gratuita. Los criterios que se utilizan para el reparto, la recorrida del gobernador y la vicegobernadora Pujaro y Escaglia, y la palabra también, entre otros, de la Ministra de Ciencio en este informe. El LIF está contándonos que estamos produciendo más de 70.000 frascos de repelente, que es en el primer cuatrimestre, que es un número muy importante para la provincia y que indudablemente es una forma más de estar trabajando en esta lucha que tenemos que dar contra el dengue que está pasando en toda la provincia y que obviamente el Estado tiene que acompañar en cada uno de los territorios cuando hay una persona que hay que aislarla por dengue y que necesitamos que el repelente le llegue. ¿A dónde llega el repelente? Tiene que ver con una indicación médica. No es para todo el mundo, son para aquellos pacientes que son febriles, en aquellos casos donde se está realizando un bloqueo y se distribuyen a los efectores de salud del mismo modo que se distribuyen medicamentos. Con la producción de esta área, poder pasar los límites de la provincia, estar disponible con nuestra capacidad cuando podemos utilizarla. Primero hay que atender siempre la necesidad de Santa Fe y con eso podemos alcanzar otras jurisdicciones, que es siempre el objetivo del LIF, producir medicamentos de calidad. Y normalmente inclinados hacia un público, un usuario que no pague por él mismo, como es el sistema público de cualquier jurisdicción. Decirles que para nosotros el LIF es un orgullo y en un momento que se está debatiendo también la eficiencia de las empresas del Estado, nosotros podemos mostrar una empresa que es eficiente, que toma los temas importantes, los temas de agenda, los temas de salud pública, pero además involucra en la coyuntura. En este momento que tenemos una epidemia de dengue en toda la República Argentina, donde los casos van en aumento y hay muchos santafesinos y argentinos que no la pasan bien por esta enfermedad. Más allá de las campañas de prevención, también hay una estrategia que tiene que ver y que lleva adelante el gobierno de la provincia a través de las diferentes áreas, el Ministerio de Salud, por supuesto, conduciendo esta estrategia para pelear contra esta enfermedad, y una empresa pública que complementa ese trabajo. Como decía nuestra vicegobernadora, 70.000 frascos de repelente para trabajar lo que se denomina el bloqueo. El bloqueo es cuando se detecta una persona que está infectada por esta enfermedad, se bloquea esta persona, en principio para que no contagie su núcleo familiar, en segundo término para que no contagie su domicilio, y en tercer término se va bloqueando las diferentes manzanas en función del contagio que se puede llevar adelante. Bueno, esto es demostrar políticas públicas de mediano y de largo plazo, adelantarnos algunas cosas y decirle que nosotros confiamos en esta empresa del Estado, queremos que pueda seguir creciendo, que se pueda seguir agrandando, porque el Estado también cuando se administra de manera honesta, eficiente y con mucha pasión, puede demostrar que es eficiente. Son modelos que tenemos que replicar en la provincia de Santa Fe, pero que tienen que ser ejemplos también en la República Argentina, no todo es malo. Celebramos que además el IFE en diferentes gobernaciones y con diferentes colores políticos, siga funcionando como una herramienta del Estado que genera la gratuidad de medicamentos más que necesarios, una gran política pública. Nosotros ponemos punto y aparte a esto para meternos de lleno en el primer móvil de esta jornada soleada, pero que también nos ha obligado a sacar las camperas. Primer contacto con Alejandro David, así llega. Porque cuando yo era chica te compraba en medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre, pero ahora no, mi amor. Ahora elegís el pan que vos querés, con más semillas, con menos semillas, con tantas delicadezas, y después te venís a buscar el fiambre que ya está todo cortadito. Nada de tener que esperar la máquina, con la máquina de cortar fiambre. Pero esto es una maravilla, de a 100, de a 200, mira que divino el huevo, ¡ay, me encanta! Una delicadeza, decime, si no es una obra, un Picasso, el Picasso del fiamblin. ¡Me encanta! Tenemos lo que buscás todos los días, en Supermercado Beltrán. Yo hablé de la campera, Ale se ve que está mejor que yo de temperatura, porque la he de tener guardada ahí en el móvil, y está para contarnos un poco cómo viene el panorama de lo que será, Ale, un tiempo diferente con respecto a todo lo que pasamos en estos últimos días. ¿Cómo te va? Buen día. Eduardo, buen mediodía, buen mediodía para todos. Debo confesar que hace un ratito teníamos otra ubicación, estábamos al sol, y estaba muy agradable para estar así con una remera en manga corta. Ahora que estamos en la sombra, la situación es distinta, y un abrigo liviano vendría bien. Podríamos decir que el otoño empezó, entró en tiempo y forma, porque hoy es 21 de marzo, y la situación ha cambiado notablemente respecto a lo que era ayer, el último día del verano. Marzo ha sido un día, sobre todo hasta el día de ayer, con temperaturas agobiantes, con lluvias que han tenido marcas entre los 230 y 350 milímetros en algunos lugares, lo que representa hasta dos o tres veces lo que comúnmente llueve en todo el mes de marzo. Bueno, todo eso ha ocurrido en una semana, el calor era agobiante, la humedad muy alta, la presión baja. Hoy la situación es completamente diferente. Los que nos levantamos temprano, hoy a la mañana, echamos mano de un abrigo, porque se necesitaba, y si uno caminaba por las calles, enseguida notaba que la gente también había hecho lo mismo. Ni te cuento aquellos que circulaban en moto o en bicicleta, donde el contacto con el aire era un poco más intenso, entonces se veía un busito, un suéter, y además una camperita. Bueno, así ha comenzado el otoño, todo esto es producto de una masa de aire frío, de una ola polar, si se quiere, por su origen, no porque estemos viviendo nosotros una ola polar, porque justamente se origina en el sur, y viene esta masa de aire frío, se va desplazando hacia el norte, y a nosotros nos repercute de esta manera, con estos 9 grados de mínima que tuvimos el día de hoy, con unos 20 de máxima, como mucho para el día de hoy, y con temperaturas que por lo menos el día de mañana van a seguir de la misma forma. De hecho, para mañana se espera también una mínima de 9, y una máxima entre 20 y 21 grados. Después, el fin de semana, las temperaturas, tanto de mínima como de máxima, van a ir escalando un poquito, muy gradualmente, muy gradualmente, y la cosa ya es completamente distinta para el martes y miércoles de la semana próxima, donde los registros de máxima ya vuelven a ubicarse entre los 28 y 30 grados. Pero vamos a tener un buen respiro el día de hoy, mañana, parte del fin de semana, hasta que las temperaturas máximas vuelvan a escalar a los 28 o 30 grados el martes y miércoles. Todos estos días, todos estos días, hasta el miércoles de la semana próxima, van a transcurrir con buen tiempo. Un sol que también se necesita, porque fueron días muy húmedos, muy húmedos. Así que esto va a venir muy bien. Hemos hablado del campo y la importancia de poder comenzar con la cosecha gruesa, de lo necesario de que paren las lluvias, de poder contar con piso para empezar a trabajar, para empezar con las labores de cosecha. Bueno, todo este sol, todo este buen tiempo, al menos hasta el miércoles de la semana próxima, va a servir para todo eso. Bueno, este es un poco el resumen de la situación respecto a lo meteorológico. Creo que, más allá de ese debate, si se quiere, gracioso, que siempre se arma en redes sociales, Team Verano, Team Invierno, estábamos necesitando de una media estación como es el otoño porque veníamos muy agobiados, muy sofocados los días anteriores. Gracias, Ale, completo, nos estamos viendo. Hasta mañana. Es el momento en día jueves, para nosotros es el momento especial que lo hemos sumado a partir de la semana anterior. Vamos a hablar con un quinesiólogo, vamos a hablar de quiropraxia, vamos a ver cómo nos cuidamos. ¿Saben qué? Hoy llega Luciano Pomilio para tenernos en el Día Mundial del Sueño. Detalles, consejos y ahí vamos. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de bombal, bigand, carreras, chanear ladeado, corral de bustos y caferata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Gracias a los amigos de Icer en el Día Mundial del Sueño. Vamos a hablar de quiropraxia, vamos a tener consejos y tenemos un profesional que lo hace. Le damos la bienvenida a Luciano Pomilio, una vez más a TDC Noticias. Hola, Lu. Bienvenido. Buen día a todos. Segunda propuesta. ¿Cómo te sentiste? Te pregunto. No es fácil. para nada estar acá, estar adelante de la cámara. Es difícil quebrar la cuarta pared. Día Mundial del Sueño. Una pregunta básica, porque todos lo hacemos. ¿Qué es el sueño? Bueno, básicamente el sueño es un proceso de características cíclicas. es una necesidad biológica absoluta. Y bueno, la idea es siempre hablar del sueño y hablar de lo poquito que dormimos. Eso es un buen dato. Sí, y el hecho de no jactarse de dormir poco, porque básicamente se estudia la gente que duerme poco, no la gente que duerme mucho. Las recomendaciones en general siempre están entre las 8 y las 9 horas. y tener en cuenta la importancia del sueño en este sentido. Imagínate que el sueño es un momento en donde el organismo se resetea y se repara. Entonces, ¿es importante dormir? Sí es importante dormir, porque mi sistema nervioso se resetea y se repara y mi cuerpo se resetea y se repara a partir de, digamos, los estresores a los cuales uno lo somete durante el día. Por eso es súper importante el tema del sueño y dormir con cantidad y calidad. Dijiste sistema nervioso asocio nervios. ¿Hay en juego algún nervio específico porque sabés de esto que tiene que ver con nuestro cuerpo que juega un papel importante? Fundamentalmente la actividad de un nervio que se denomina neumogástrico más conocido como el vago el nervio vago digamos influye absolutamente y es muy importante que ese nervio esté regulado para que el sueño se dé como corresponde. Por supuesto que el sueño y la calidad del sueño depende de un montón de factores. Claro. Pero bueno tener regulado mi sistema nervioso autónomo no estar en lo que se denomina disautonomía es fundamental. ¿Por qué tengo que dormir bien? ¿Qué me genera? ¿Qué me sucede? ¿Qué soy en ese día después de haber podido dormir lo que vos marcaste entre 8 y 9 horas? Bien lo fundamental es entender lo que decíamos antes primero el sueño es el momento en donde el organismo se resetea y se repara y está clarísimo y está estudiado de que la gente que no duerme bien no alcanza esa cantidad de horas o esa calidad se enferma. básicamente la falta de sueño es responsable de un montón de enfermedades esto está estudiado enfermedades neurodegenerativas enfermedades cardiovasculares enfermedades respiratorias está asociado con cuadros mucho más graves también enfermedades gastrointestinales etc. Al punto tal por ejemplo de que un ejemplo un caso que te cuento un estudio científico muy interesante agarraron dos grupos de personas similares entre sí y a las cuales le dieron por ejemplo la misma dieta entonces le dieron la misma cantidad de comida la misma cantidad de calorías a dos grupos las personas que dormían como corresponde bajaron de peso y las personas que dormían menos subieron de peso o sea incluso hasta cuadros incluso hasta cuadros como lo decía exactamente Eduardo son fundamentales entender que si duermo menos hasta puedo tener un cambio de la composición corporal en ese tipo y subir más a grasa hasta ahí diste detalles hablamos de la patología y ahora yo tengo que aprovechar que te tengo acá para hablar de los consejos y yo le agrego esto y la siesta que rol juega la siesta está absolutamente recomendada tiempo tiempo necesario hay personas que necesitan un poquito más otras un poquito menos hay gente que hace siestas de 20 minutos increíblemente hay gente que necesita más tiempo recomendaciones básicas en casa primero y principal si uno tiene problemas de sueño acudir al médico porque esto se estudia y hay profesionales que hacen estudios de sueño y más en un país que hay una tendencia a la automedicación permanente en Argentina sí, eso es fundamental consultar con el profesional primero segundo consejos en casa baño caliente y agradable antes de irme a dormir la idea es que las personas que tienen problemas de sueño traten de no hacer dieta obviamente todo lo que tiene que ver con el control del estrés meditación actividad física evitar obviamente sustancias que activen mi sistema nervioso por ejemplo café mate y una regla muy sencillita muy básica Eduardo que se llama regla 3, 2, 1 es bien didáctica tres horas antes de acostarme trato de no ingerir alimentos dos horas antes trato de no ingerir líquidos y una hora antes cero pantalla vos pensá que el sueño es un sistema es un proceso biológico cíclico en donde intervienen los ciclos de luz y oscuridad y hay una partecita dentro de mi cerebro se llama núcleo supraquiasmático una partecita que tiene mi reloj biológico entonces lo que hace ese núcleo es también regular los ciclos de sueño y vigilia por lo tanto esas tres reglas tres horas antes no como dos horas antes no tomo líquido una hora antes cero pantallas me sirven para que mi sistema de vigilia y sueño funcione como corresponde es muy conocido y se puede leer y lo pueden buscar como ritmo circadiano y además juega con esto de generar un ámbito específico a la hora de dormir que también a los que tenemos niños y niñas es transmitirles ese mensaje a los niños los hábitos me quedo con este 3-2-1 si buenísima bien una última si un ratito si una horita 45 minutos me tiro buenísimo la semana que viene volvemos la semana que viene volvemos otro tema evidentemente otro tema gracias por estar aquí gracias gracias recibimos y despedimos a Luciano Pomilio recuerden esto del 3-2-1 a la hora de tener estamos aportando a poder dormir un poco mejor ahora los queremos bien despiertos ¿saben por qué? vamos a tener data tiene que ver con Melincue la llegada del móvil viajero la cámara viajera de Nicolás Meralambertucci y la presentación tratando de saber lo que sucede con el panorama puesto en diferentes lugares del sur de la provincia de Santa Fe con una producción que trabaja para detectar lo que está dando vueltas ahí está Nicolás Meralambertucci ya lo veo bueno desde la zona rural de Melincue el tema es algunos palos que se cayeron algunos hechos que se han dado y nosotros queremos que Nico lo cuente ¿cómo te va Nico? hola Eduardo muy buenos días muy buenos días a la gente y a diferencia de Alejandro casi hay camperita estamos en un camino rural así que el viento se siente el viento oeste por lo menos nos permite volver a descubrir y redescubrir una jornada de sol que tanto extrañábamos y producto de las intensas lluvias bueno no se estaban dando y justamente era intención hablar de servicio y de las consecuencias que ha dejado los diferentes digamos fenómenos meteorológicos en la región y ayer producto justamente de intensos vientos que habrían alcanzado los 100 kilómetros por hora se cayeron seis postes de cemento y uno de madera ubicados aquí en el camino rural que une Melincue con carreras ¿cuál es la importancia de este dato? es que se trata de postes que transportan fibra óptica que brindan el servicio de TDC a la localidad de carreras lo que vale la pena destacar y remarcar es que a pesar de este inconveniente el servicio en dicha localidad nunca se interrumpió y justamente sigue funcionando con normalidad tras el fenómeno meteorológico tras esta última lluvia fuerte y con vientos fuertes de ayer personal técnico de la empresa trabaja para reparar los daños buen dato el de los 100 kilómetros de viento porque realmente ayer nosotros en el eje urbano veíamos realmente un viento que fue sur por eso se limpió de intensidad vos estás dando el dato en la zona urbana donde estás perdón en la zona más rural donde estás vos seguramente corre más rápido entre viento plantas el tema es que esto ha sido solucionado y que hoy ya estamos con sol y la gente también que está recibiendo a través de esos postes de esa cableada fibra óptica está pudiendo ver TDC exactamente y además es importante también comentar como un dato que en esta zona justamente se ha registrado en la tanda de días de lluvia un acumulado de más de 400 milímetros que han desbordado justamente canales de desagüe y eso también genera que el suelo no sea estable y genere este tipo de inconvenientes y la caída de los postes el combo entre el viento fuerte y los suelos un tanto no estables no contribuyeron a esta situación y originaron la caída gracias Nicolás seguimos en contacto y nos vemos hasta la próxima volvemos a la realidad de firmar específicamente en el Consejo Deliberante y la palabra de los concejales de la oposición Janina Pellegrini Nicolás Ruffini que hacen críticas sobre el mantenimiento diario que se tiene que hacer a través de obras públicas con respecto a veredas calles rotas esa es la preocupación que tienen ellos que le trasladan vecinos y aquí están con sus palabras Dulcemanía nos dice llegaron las Pascuas a Dulcemanía y nosotros lo sabemos por eso nos esperan los lunes, martes, miércoles y jueves, viernes y sábado desde las 9 de la mañana en adelante allí encontramos lo mejor de los Mapsa Cuber pueden consultar por cantidad para los mejores chocolates alpinos para Pascuas Corribico para Moldeal Alpino la gran marca 537222 también para el que quiera conectarse desde la región reclamo de vecinos pero yo te diría más que seguir trabajando es da a que hay que empezar a trabajar digamos empezamos desde cero recorrer las calles hoy está bien llovió 300 milímetros hacía 4 años que no llovía pero se evidencia digamos todo un trabajo de servicios públicos y de obra pública en sectores de la ciudad que ya son de antaño digamos que venimos reclamando desde el consejo desde hace mucho tiempo si vos vas a ver nuestro trabajo legislativo vas a ver que esto lo venimos reclamando o lo venimos diciendo desde hace mucho y la respuesta siempre es ya está hecho entonces bueno esta manera de visualizar y de hacernos eco de lo que nos llega todos los días de la gente y más ahora es para para hacer un poquito más de presión digamos esto cuando se va a solucionar realmente específicamente en algunas cuestiones que les dijeron o que ustedes vieron cuáles son las preocupaciones más grandes el estado de las calles la intransitabilidad de los barrios no puedes andar ni por la calle ni por la vereda que no existen digamos proyectos que venimos planteando desde hace un montón que significa la conectividad de la ciudad ni nada más ni nada menos que la vida cotidiana de la gente poder salir y no tener que salir con bota de goma para ir a trabajar o poder circular en moto y hoy no caerte en un pozo y romperte la cabeza algo tan básico que en 24 en un gobierno de hace tantos años y en donde te dicen que está todo bien en donde se aplauden porque pusieron el 100% de luces LED en la ciudad que es una tecnología que avanza y que hay que cambiar pero donde vos vas cuando tengo que llegar a casa o cuando la gente tiene que llegar por su casa por Bolivar Solís están siempre apagadas o en las plazas no hay luces entonces bueno esto es un poco nuestra labor y nuestra tarea visualizar todos los reclamos de la gente y donde estamos parados hacer una evaluación y pedirle al ejecutivo que nos dé cuál va a ser el plan de gobierno para de una vez por todas que todos los barrios tengan las mismas oportunidades y cuando hablo de todos los barrios hablo hasta del centro de todos los barrios porque ninguno está alejado a los problemas que tiene de infraestructura la ciudad nos hicimos eco de lo que los vecinos nos han manifestado lo han publicado en redes sociales se ha salido por los medios con esta preocupación nos han etiquetado nos han escrito por redes nos han buscado para que encarnemos este pedido y nosotros creemos que si no hacemos esto público difícilmente esto salga salgamos de esta situación el estado estructural de la ciudad está bastante crítico y esto que nos intenta mostrar que la ciudad está perfecta con algunos milímetros de lluvia se ha manifestado que hay que hacer un montón de cosas así que bueno en el trabajo del consejo vamos a seguir impulsando este pedido de los vecinos concretamente hicimos un pedido formal para que nos dé respuesta de cuál es el plan de obra en torno a todo esto que se está visibilizando como trabajos de una calidad que no ha sido buena o trabajos de mantenimiento que hace tiempo no se realizan en función de que los vecinos nos pedían esto lo estamos solicitando y esperamos respuesta lo más pronto posible mientras tanto el que quiera sumar reclamos estábamos abiertos a recibirlo tanto por las redes como nuestras oficinas del consejo para que cuantos más seamos los que reclamemos mejores respuestas podamos obtener al 3465 65 0868 ustedes nos pueden mandarlo vuelvo a repetir porque a veces más allá de que aparezca abajo a alguno le gusta escucharlo y siempre nos dicen quiero mandar una foto 3465 65 0868 y esto sucede cuando lo mandan en Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza con más de 43 años de trayectoria te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18 te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de bombal bigand carreras chanear ladeado corral de bustos y caferata Icer Hogar donde tu hogar descubre su mejor versión en el móvil con Nicolás Mena Lambertucci hablábamos de lluvia y ahora le contamos algo bueno un reclamo de un vecino o vecina vuelvo al reclamo de la calle Azcazubi en firmat hablamos con las motos con escape libre sin papeles y la velocidad el tema escape libre yo creo que en Venado había una ordenanza que prohibía el tema de los escapes libres ahí hay trabajo para los concejales registro de lluvia esto hablábamos con Nicolás Mena Lambertucci bueno vamos a ir al corta hablamos del 9 de marzo hasta el 20 al corta me corro 364 bombal 365 Chovet 217 El Hortondo 227 acá en firmat 329 y nos vamos a Gode que en por ejemplo 176 más abajo labor de hoy me da 248 venado torto 155 en magiolo me da 147 el acumulado de la gente de agricultores federados argentinos que agradecemos y es el registro lluvia ha caído desde el 8 de marzo hasta el 20 el jardín de infantes número 40 de Mademasa te invita a sumarte este jueves 21 de marzo a usar medias desparejas y que tiene que ver esta idea buena es el 21 de marzo nos unimos a la celebración del día mundial del síndrome de Down usando medias desparejas y llamativas es el día mundial del síndrome de Down todos los días es un día para incluir es uno de los lemas que tiene este año hoy de turno en Firmat la farmacia Agostinelli que está ubicada en pleno centro de la ciudad Santa Fe y Carlos Casado 421 703 le mando un saludo a Fernanda y a Daniel que son allí los farmacéuticos llegará Pablo sí Pablo Piero Marini con deporte subo fútbol y tenemos no se pierdan el golazo que trae Pablo de lo que fue anoche parte de lo que se empezó a jugar en la semana y después en Venado Tortus se plantea una polémica entre el oficialismo y la oposición con respecto a un proyecto que tiene que ver con el tema docente que tiene que ver con el reclamo para que se aumente desde el gobierno nacional cosa que no ha pasado todo esto lo tenemos y pasamos por Chañar la Diab ya venimos Centro de Cuidados Especializados Residencia para Adultos Mayores un espacio que brinda un ambiente seguro acogedor y de alta calidad para adultos mayores nuestro objetivo es brindar una atención a corto y largo plazo según las necesidades del residente podés programar una visita para conocer más de nuestros servicios no dudes en contactarnos Residencia para Adultos Mayores Rehabilitación Estimulación del Envejecimiento Activo Centro de Cuidados Especializados San Martín 1120 Firmat Santa Fe ¿Qué es pintar? Cubrir con pintura una superficie en el diccionario de Color Plus Pinturerías pintar va mucho más allá de eso por eso contamos con especialistas y las mejores marcas para que elijas lo que realmente necesitas para concretar lo que no te imaginás en Color Plus Pinturerías pintar es mucho más que pintar Avenida Rivadavia y Cincuentenario de 8 a 12 y de 14 30 a 19 horas celular 03465 421712 Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas en Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas bombones chocolates salados cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida contamos todos los días con Billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno seguinos en nuestro Instagram arroba Dulcemanía Firmat para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital o encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845 Firmat Dulcemanía un mundo de golosinas y cotillón Relanzamiento de la fiesta del rodeo Ciudad de Firmat Ciudad de Firmat 3 para realizar una comercialización seria y segura ventas y administración de casas departamentos campos dotes y proyectos inmobiliarios a la hora de elegir elegí confianza no esperes más y contactanos Paulus y propiedades creamos oportunidades Nueva Sembradora Agrometal MX Max Multipropósito Miliaza Maquinaria CCRL Concesionario Oficial en Firmat y Zona Ruta Nacional 33 y Kennedy Teléfono 03465 422599 421511 Tengo un propósito Por eso elijo una universidad que me permite estudiar desde donde esté que me conecta con una red de compañeros profesores y organizaciones para tener la mejor experiencia Tenés un propósito tenés donde aprender Universidad Siglo XXI Entra en 21.edu.ar Melincue Casino & Resort Un lugar para disfrutarlo todo Viví la música Encontrás sabores únicos Desafíos y emociones Y los mejores slots Activá tu modo de diversión Vení a Melincue Casino & Resort Concesionario Oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33 Número 2137 Chava Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final Queremos que tu familia más que una casa tenga un hogar En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza Fútbol cine entretenimiento todo en la más alta calidad Pampa Com la mejor conexión de Fútbol preparados y listos para recibir como ya lo vieron a Pablo Piermarini con el deporte Pablo ¿Cómo estás Eduardo? Buen jueves Bueno, yo anuncié y me la jugué hay un golazo Sí, en realidad hemos visto un gran partido de fútbol anoche por esta señal por Copa Federación estuvieron jugando Juventud Puerradona el equipo de Venado Tuerto el representante de nuestra región en este torneo provincial ante Argentino de las Parejas cuando repasemos las imágenes vamos a ver que en el equipo de las Parejas hay jugadores que para el público del día después son por demás de conocidos el partido se jugó en Villa Cañas no en cancha de Juventud Puerredón pero en esa cancha también de la Liga Benadense es donde el Pulga hizo las veces de local en este partido de cuartos de final como decíamos de la Copa Federación un torneo que reúne a equipos de las 19 federaciones que forman digamos la Santa Fecina para ponerlo así y que tú Arteaga por ejemplo como el campeón de la temporada pasada de negro Juventud Puerredón de Celeste Argentino de las Parejas un equipo que tiene por ejemplo en su delantera a Bruno Toñarelli delantero del 9 de Julio de Arequito que jugó en que jugó en Independiente de Vigar el año pasado y fue campeón y a Carlitos Ciaria el gran extremo de Arteaga que también jugó en alguna temporada del 9 de Julio de Arequito bueno en este caso jugando en el equipo de las Parejas las situaciones más claras en el primer tiempo fueron para el equipo local para el equipo de Venado Tuerto a través de Araya por la derecha a través de Aglieri el volante creativo y esta es muy clarita de Luna que tiene una gran respuesta del arquero Capizano que iba a negarle el gol en más de una oportunidad y cuando no era Capizano era el palo porque Aglieri sacaba un tremendo remate de zurda que el vertical le negaba una pelota parada a favor de Puerredón en el arranque de segundo tiempo otra pelota para Luna que se mostró como de lo más peligroso del conjunto local el remate y después el cierre defensivo este es Pérez el Getita Jeremías el remate al ladito fíjate que las situaciones de peligro eran para el equipo de Venado Tuerto pero va a empezar a crecer por izquierda el remate de Siaria la respuesta de Escobar el arquero de Pueyrredonde hace algunas temporadas ya en ese equipo y va a llegar el centro y Toni Arelli que le gana el Laucha Barrios dentro del área chica y un gran cabezazo cruzado como marcan los manuales que deja sin posibilidades a Escobar y Argentino de las parejas se ponía en ventaja la revancha de este partido se va a jugar justamente en las parejas el próximo miércoles el ganador de esta serie va a jugar semifinales contra Atlético Susanense equipo de María Susana que ya está esperando en semifinales esta es la única llave que todavía falta definirse de cuartos de final pero va a venir esta linda combinación por derecha del equipo de Venado Tuerto del centro y Luna que es solo que estaba en el área rápidamente consigue el empate el Pulga que estaba jugando mejor lo vi anoche una muy linda transmisión ideal un miércoles sin tanto fútbol para ver por tele en la región era lo único que había después de un miércoles que también tuvo agua además de todo lo que venimos de agua que no se veía fútbol en la región un muy lindo partido que se pudo disfrutar por esta señal el arquero pidió algo que no había y el gol del empate y después lindo tiro libre de Araya la pelota arriba del travesaño una para el equipo visitante a través de Ariola perdón el número 18 que había ingresado Agüero en el palo y el final del partido la verdad mucho ritmo muy lindo nivel el partido empatado por lo que vi anoche Puerredón va a ir a las parejas con las posibilidades intactas de llegar a las semifinales de este torneo que es muy lindo que por ahí trae algunas complicaciones organizativas para los clubes que lo afrontan porque obviamente hay que jugar entre semanas son muchos partidos en el arranque muchas veces las pretemporadas se hacen cortas porque es un torneo que empieza a finales del mes de enero pero que realmente en instancias finales encuentra equipos que no se enfrentan nunca como por ejemplo uno de las parejas con uno de Venado Tuerto y en caso de pasar incluso viajando más y más kilómetros pero bueno la serie está abierta ya hoy jueves en vísperas en un fin de semana que por el cambio climático que hemos tenido da la sensación de que va a tener muchísimo fútbol Liga Venadense casi todo el domingo Liga Casildense todo el domingo la Interprovincial todo el domingo y la Liga del Sur salvo un adelanto que se va a jugar mañana en Vigan entre Independiente y Argentino también irá mayormente el domingo pero mañana les vamos a contar más Gracias esperamos mañana y voy a traer todo a la agenda del fin de semana Pablo así que no se lo pierdan ahora nos vamos a Venado Tuerto se planteó una polémica una controversia un debate caliente entre oficialismo y oposición cuando hablamos de oposición decimos Ciudad Futura Florencia Giacomet Bruno Tadía el eje estaba puesto en la necesidad de cómo abordar un proyecto qué lugar le correspondía para tratarlo y el eje trascendental de fondo tenía que ver con el FONIT con los fondos de educación que ya no vienen a la provincia aquí la palabra de los dos concejales de la oposición Sí, a ver nosotros presentamos un proyecto para poder acompañar el reclamo de los docentes y del oficialismo por una cuestión partidaria para poder cuidar al gobierno provincial no quieren acompañar este reclamo lo cual no parece una barbaridad hay una paritaria que se acordó con todos los trabajadores de la educación y ahora están diciendo que no se lo van a pagar y que no pueden hacer paro y lo que estamos diciendo simplemente es manifestarnos a favor de los docentes de que le paguen lo que le corresponde lo que ya acordaron y lamentablemente el oficialismo dice que no puede votar algo por su mismo signo político que es la provincia y quieren cuidarlo o algo la verdad que es inentendible así que la verdad muy enojados y acaban de presentar un proyecto en la misma sesión donde nadie leyó que dice otra cosa así que bueno vamos a estar estudiándolo y leyéndolo ahora a ver si acompañamos o no ese proyecto pero de mínima el nuestro no lo quieren acompañar el principal disenso tiene que ver con que ellos están instando a que lleguen a un acuerdo y nosotros estamos pidiendo que la provincia pague lo que se debe dijeron que no había acuerdo que ellos no iban a acompañar en realidad dijeron que no sabían que iban a hacer yo pregunté si era posible que acompañen o no dijeron que lo iban a ver y nos tomamos la tremenda sorpresa en el medio de la sesión que tenían un proyecto escrito redactado que no estaba en el orden del día con la firma de los siete concejales y invocan el artículo 24 del reglamento interno que dice que una vez finalizada la votación y el tratamiento del punto en curso que de hecho se estaba tratando en nuestro punto se podían incorporar cuestiones que no tengan que ver con el orden del día bueno presentaron el mismo proyecto solo que en el punto 1 dice que los docentes busquen la manera de llegar a un acuerdo y nosotros decimos basta de ajustar a los docentes que la provincia pague y cumpla con la paritaria a la que se comprometió que ahí intervino el ministerio de trabajo intervino el poder ejecutivo provincial intervinieron los gremios los sindicatos se homologó se publicó en el boletín oficial en el mes de septiembre cuando nuestro gobernador en el mes de octubre en noviembre de diciembre dijo que los iba a jerarquizar y que iba a respetar todos esos acuerdos entonces por eso esta cuestión de decir quizás el oficialismo está más preocupado en la imagen de su gobernador que de escuchar un reclamo genuino de los docentes tenemos más de 40 docentes que se fueron muy molestos y muy enojados por lo que pasó en el consejo ¿es necesario que le hagamos pasar eso a nuestros docentes? ¿es necesario? por eso también la bronca cuando muchas veces desde el oficialismo se nos acusa de tener actitudes patoteriles digo no se me ocurre nada más patotero que querer correr la discusión por la tangente de querer ensuciar y embarrar la cancha de vulnerar un reglamento interno porque se lo aclaramos muy bien al presidente esta concejal es abogada esta concejal ha leído el reglamento y lo que hicieron a través del uso automático de su mayoría es completamente nulo y hay que escuchar ahora la palabra de Santiago Meardi concejal del oficialismo veíamos que fue invitado a Anzafe veíamos a Javier Delgado y hablaban de docentes el turno de Meardi y la expresión del oficialismo en este tema estamos necesitamos hacer modificaciones fundamentalmente dos modificaciones muy importantes a la presentación una era el reclamo ante el gobierno nacional para la restitución de forma inmediata de los fondos de incentivo docente que se han cortado en el mes bueno apenas asumió el gobierno el gobierno nacional por un lado y por otro lado una alternativa solicitarlo a los gremios una alternativa para continuar con el plan de lucha que implique que los chicos estén en las aulas la posición racional que plantea el gobierno provincial es tener también en consideración cuáles son los ingresos que tiene la provincia no podemos sacar un crédito para pagar sueldos no podemos fundirnos y dentro de dos meses no pagarle a nadie Santiago el enojo de la gente de Ciudad Futura correspondía que esto no estaba a la orden del día tu proyecto y trazaron un paralelo con la semana pasada del consejo abierto que ustedes no les permitieron votar sobre tabla algo que no estaba en el orden del día es cierto no estaba en el orden del día en el caso anterior fue distinto si estaba en el orden del día y forzaron una votación a sabiendas que no tenían los votos necesarios para poder lograrla y hacer su show en este caso a partir de una cuestión de necesidad la mayoría de siete concejales elegimos sumar otro tema a la sesión que está permitido por reglamento digo no es ninguna actitud antidemocrática ni nada nos avala el reglamento y decidimos y votamos nuestra posición que era una posición más completa que era avalar la lucha docente acompañar la lucha docente por un lado también solicitarle al gobierno nacional los fondos que actualmente no está mandando la provincia de Santa Fe y también y es muy importante yo creo que ahí es donde sectores más radicalizados más del estilo Varadel no quieren avanzar que es en que haya otra alternativa que no sea el paro sistemático ahí estaba esta polémica que se dio en menudo tuerto volvemos a afirmar tenemos ofertas tenemos buenos precios que tenemos lo mejor del supermercado del Trán con el azúcar Pedemonte y esta oferta que es valida hasta el 26 de marzo 10 unidades 799 pesos el vino Don Valentín lacrado 1890 pesos las talitas Don Satur para tomar mate 390 pesos que rico que sabroso y nunca se olviden lo mejor de la leche trigar a un precio increíble 829 pesos la gente de Beltrán supermercado nos invita ahora a meternos en chanear ladeado porque vamos a tener la palabra del presidente comunal Federico Valle allí recibió la visita de la ministra de salud Ciancio para la localidad fue una buena manera también de sentir la cercanía al gobierno de la provincia hoy tuvimos la visita de la ministra de salud de Silvia Ciancio la verdad de que con Silvia veníamos trabajando ya anteriormente cuando ella fue diputada así que nos une una muy buena relación pero hoy realmente recibirla como ministra de salud para nosotros para la localidad para el mismo hospital ZAMCO fue una visita muy importante no veníamos realmente acostumbrados a que los ministros estén un poco en territorio escuchando cuáles son no sé si exactamente las problemáticas pero en definitiva escuchar un poco cómo vienen funcionando y qué cosas necesitamos para aún mejorar más hoy estuvimos bueno la recibimos acá en la comuna tuvimos una una charla con Silvia y ya después nos fuimos para el hospital en lo que fue ya una reunión un poco más de trabajo en conjunto por supuesto la directora del hospital y la comisión del hospital como para bueno de alguna manera trabajar como te decía todos juntos y también sentir de parte de las autoridades locales en mi caso como presidente comunal y también de las autoridades del hospital ZAMCO que no estamos solos que tenemos una provincia que nos respalda que tenemos una provincia que está decidida a salir al territorio y escuchar un poco lo que pasa en cada una de las localidades ver la realidad de las localidades así que la verdad que valorar muchísimo esta visita y por sobre todas las cosas como te decía este respaldo de saber que contamos con la provincia para resolver diferentes cuestiones y en ese caso también tiene que ver con la posibilidad de que Chañar pueda concentrar o nuclear cuestiones vinculadas con la salud y el hospital si tal cual como muy bien lo mencionas y hoy también lo dejó muy claro la ministra es de que Chañar bueno de alguna manera tiene que albergar las problemáticas que suceden no solo en el pueblo sino en la región en pueblos en localidades a lo mejor más pequeñas que Chañar la ministra fue muy clara con eso y bueno realmente tenemos un hospital que está equipado y con el personal que realmente puede hacer ese trabajo ¿no? ¿Saben qué? estamos próximos a las Pascuas y Dulce Manía tienen lo mejor a la hora de ahorrar de contarnos ofertas y promociones te esperamos de lunes a sábado de 9 a 20 a 30 con lo mejor de los huevos Kinder chocolate Mapsa para Pascuas uy que rico en diferentes propuestas pueden consultar al 3465537222 pueden llegarse para saber más de las Pascuas a Córdoba 845 ¿qué les digo yo? Dulce Manía una propuesta dulce que tiene el sur de la provincia de Santa Fe está en firmad pero puede llegar cualquier persona Santiago Admela sufrió en Murphy un ataque y fue apuñalado el 17 de febrero una noticia que conmocionó después de dos meses de haber estado delicado y haber estado internado recibió el alta en este informe contamos cómo se dieron estos últimos días Santiago Admela el joven de 25 años atacado a puñaladas el pasado 17 de febrero en la localidad de Murphy recibió el alta médica luego de estar internado por más de 30 días en el hospital Gutiérrez de Venado Tuerto su estancia en el nosocomio consistió en cuatro semanas en terapia intensiva y tres días en sala común la noticia fue dada por las autoridades del hospital y ahora el joven podrá continuar con su recuperación en la vivienda familiar de la vecina localidad de Murphy la agresión contra Santiago se registró el sábado 17 de febrero por el momento desde el ministerio público de la acusación no pudieron definir el móvil aunque se estima que todo comenzó por una discusión menor entre el agredido y un joven de la localidad esta segunda persona le habría contado a su padre lo ocurrido y decidieron amedrentarlo según indica la investigación fue así que enviaron a dos sujetos que le propinaron múltiples puñaladas a Santiago dejándolo gravemente herido en la vía pública una de las heridas le perforó el vaso sanguíneo y la otra el intestino los agresores fueron aprendidos en la madrugada del 18 de febrero posteriormente imputados y quedaron en prisión preventiva al menos por seis meses días más tarde el fiscal Eduardo Lago ordenó la detención de un empresario oriundo de Murphy sindicado como el autor intelectual del ataque ese 28 de febrero Eduardo Lago explicó que todo habría surgido el día del corzo con una discusión menor entre un hijo de este empresario y el joven que estuvo internado por eso también quedaron detenidos dos de los hijos de este hombre por intimidación pública por publicaciones en redes altamente agresivas y con demostración de armas de fuego finalmente en una audiencia que se llevó adelante en los tribunales venadenses el hombre de 49 años fue imputado como instigador y quedó en prisión preventiva por seis meses desde el ministerio público de la acusación informaron que en los próximos días Santiago será sometido a un chequeo médico por parte de un médico forense para posteriormente decidir la fecha en la que será citado para tomarle testimonial esperemos que la justicia avance y que nos alegramos por el alta ya de Santi ahora quiero saber más de lo que cuentan ustedes al 65 0868 y que me dicen por ejemplo en el Hortondo la comuna sancionará a quienes circulen con escape no reglamentario esto con respecto al vecino que reclamaba en firmat que hay ruidos por ejemplo en la calle Azcazubi buen dato para que lo aborden vuelvo a repetir los concejales en la ciudad o al ejecutivo hola soy Elian aguanta el verde fíjense Elian entrenando y con la verde y blanca de el nuevo Elverdi acá atención se viene Franco Moscati y Quimera el grupo de nuestro querido compañero Nicolás Sarkis en la biblioteca popular nosotros cuando mañana viernes a qué hora las 21 reserven las entradas en la Biblio pasen por la Biblio hasta tarde mañana o mañana el saludo para Franco Moscati gran artista de la región y por supuesto también la gente de Quimera ahí estará Nico Sarkis el querido Pablo Sarkis última pausa ya venimos con el cierre escondiste todos tus recuerdos una guarida de la Biblio de la Biblio de la Biblio Concesionario Oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33 número 2137 Chaval Clínica del Pilar Servicio de Ophthalmología Doctor Juan Manuel Lara Servicio de Salud Visual Brindando Ophthalmología Clínica y Quirúrgica Experiencia Seriedad y Responsabilidad Consultas para niños y adultos Contamos con tecnología avanzada Tomografía ocular Topografía Campimetría Cirugías de Cataratas Glaucoma Párpados Párpados Tu salud visual Todo Viví la música Encontrás sabores únicos Desafíos y emociones Y los mejores slots Activa tu modo diversión Vení a Melincue Casino & Resort Tengo un propósito Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada Que me da la mejor experiencia y formación Tenés un propósito Tenés dónde aprender Universidad Siglo XXI Entra en 21.edu.ar Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido Lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas Bombones Chocolates Salados Cotillón Y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida Contamos todos los días con Billeteras Santa Fe Y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno Seguinos en nuestro Instagram Arroba Dulcemanía Firmat Para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845 Firmat Dulcemanía Un mundo de golosinas y cotillón Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final Queremos que tu familia más que una casa tenga un hogar En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito Miliaza maquinaria CCRL Concesionario oficial en Firmat y Zona Ruta Nacional 33 y Kennedy Teléfono 03465 42 25 99 421 511 En la terminal Cool Show Muchos juguetes útiles merchandising de cine y fútbol pelis y juegos reparamos tu consola Cool Show un lugar que adoran los niños gran stock en tecnología y accesorios cosas lindas y cosas útiles regalos si te olvidaste te lo recordamos Cool Show 365 días abierto Cool Show lo que busques siempre estamos y tenemos de todo Cool Show pasate por la terminal Si no sabes Now you know Now If you don't know Now And now you know Don't know Your name That's fine With me Just click To the sound Click 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 Paulus y propiedades Creamos oportunidades La puta Que feo que fue Si la margarita Las sirenas Están sonando Y yo sin agua Es el momento final y tenemos todo preparado para recibir en primera instancia los números de La Quiñera que ya el señor director pone y que me dice La Quiñera Nacional a la cabeza 7374 segunda ubicación 8850 tercero 1648 cuarto el 8500 quinto el 2815 le doy paso a la verde para nosotros que es la de Buenos Aires a la cabeza 884 segunda ubicación 422 tercero el 3306 cuarto el 5027 quinto el 9208 que me queda la de Santa Fe al rojo vivo para nosotros 8480 a la cabeza 7000 324 segunda ubicación 9292 tercero 1984 el cuarto 3728 el quinto y nos vamos a meter ahora en el mercado de cereales mercado de cereales que dice mucho en alza soja en alza 260.000 maíz en alza 152.000 trigo en alza 172.000 sorbo estable 150.000 y el girasol también en alza 235.000 pesos fíjense se corrió la lluvia bajó la temperatura sale el sol mínima de 10 máxima de 22 soleado viernes mínima de 15 un poquito más arriba máxima de 26 soleado fin de semana todo deporte 15 de mínima 26 de máxima parcialmente nublado el sábado el domingo 13 de mínima 26 de máxima habrá fútbol básquet habrá todo y el lunes poco más caluroso 17 de mínima 28 de máxima se corrió todo se fue la lluvia ya tenemos demasiado como le veíamos hoy agradecemos a la gente de agricultores federados argentinos aquí cerca de 300 milímetros en el acumulado del 8 al 20 de marzo mañana venimos a este mismo estudio ustedes del otro lado para recibir esto que llamamos TDC Noticias una manera de saber lo que sucede en el sur de la provincia de Santa Fe gracias gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!